Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Santa María Virgen Rosa Mística Ruega por nosotros Santa Virgen de Guadalupe Ruega por nosotros Santísimo San José Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Santo Padre Pío Ruega por nosotros Segundo misterio Cuando se vio obligada a huir a Egipto Escapando de la persecución de Herodes Que quería matar a su hijo amado Oh Jesús mío Mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Santa María Rosa Mística Ruega por nosotros Santa Virgen de Guadalupe Ruega por nosotros Santísimo San José Ruega por nosotros y aumenta nuestra fe Santo Padre Pío Ruega por nosotros Tercer misterio Cuando buscó por tres días a su hijo que se había quedado en el templo de Jerusalén Luego de una visita en tiempos de Pascua Oh Jesús mío Mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús escucha nuestros ruegos Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús escucha nuestros ruegos Escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Virgen Rosa Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Cuarto Misterio, cuando encontró a su Divino Hijo cargando en hombros la pesada cruz rumbo al Calvario para ser crucificado en ella por nuestra salvación. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Quinto misterio, cuando vio a su hijo ensangrentado y agonizante durante tres horas y luego de saltar el último suspiro. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa Virgen Rosa Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Sexto Misterio, cuando su amado Hijo es traspasado el pecho por una lanza y es bajado de la cruz, depositado en sus brazos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Séptimo misterio, cuando contempló el cuerpo de su divino Hijo acostado en el sepulcro. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos, por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Santa María Rosita Mística, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Santísimo San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Ok mis hermanos, vamos a hacer el rosario de la... para terminar aquí. Permítanme mis hermanitos los... ustedes tranquilos vamos a hacer un... ¿Puedo buscar la oración final? No, no estoy buscando las... Las plegarias... Las... Las de la novena, no ve que se supone que... Permítanme mis hermanos que... me escondieron la... Y... Las... 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 000... Cinco... Los... ... ¿Soc ... Que... ... decir... ... vamos a hacer las penitencias que hacen en la novena ya la encontré mis hermanitos, disculpen novena rosa mística rosa mística madre madre de la divina gracia bendita tú eres porque diste a la humanidad tu divino hijo Jesucristo autor de la gracia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Rosa mística bendita tú eres porque tu divino Hijo nos alcanzó la gracia mirando en la cruz cooperando tú con él en ese momento cuando una espada de dolor traspasó tu alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Rosa mística Madre nuestra vuelve a tu amante mirada sobre todos los hombres a ti aclamamos suplicando que nos obtengas las gracias que nos confieren en el bautismo la penitencia y los demás sacramentos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Rosa Mística Madre de la Divina Gracia haz que todos lleguemos a la casa del Padre Celestial ya que todos somos hijos tuyos y hijos de Dios tú te ruego mires mi alma tan pobre indigna y cuides de ella Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén rosa mística tú que das a quien quieres y das cuando y como quieres yo confío en ti te abro mi corazón haz derretir ardir tu luz en mi alma ya que tu amor con fuerza misericordiosa abraza en mi corazón la llene de alegría y humildad y paz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis queridos hermanos en este en este en esta oración en la sexta oración yo voy a hacer una pausa donde dice hagan su petición ahí hagan su petición especial que ustedes quieran pedir a la Virgen esto lo vamos a hacer todos los días y ustedes todos los días van a recordar la petición que ustedes hagan voy a hacer un momento cuando yo les diga hagan su petición voy a hacer un momento y ustedes hacen su petición mis queridos hermanos Rosa Mística tú que como madre tienes mayor preocupación por los necesitados de tu de tu socorro yo te imploro en todas mis necesidades espirituales y corporales y ahora muy en especial mente te suplico me concedas esta gracia que te pido en este momento mis queridos hermanos les doy un minutito para que hagan su petición esa petición que han hecho hoy la vamos a recordar todos los días así que acuérdense muy bien lo que pidieron Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Rosa Mística tú que eres Madre de Jesucristo y Madre de la Divina Gracia tú que eres Madre de la Misericordia y Madre de la Vida tú que eres nuestra Madre bondadosa y nuestra esperanza enciérranos en tu corazón inmaculado y escucha escúchame Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Rosa mística ruega a Jesús por nosotros repitan conmigo Rosa mística ruega a Jesús por nosotros Rosa mística ruega a Jesús por nosotros Rosa mística ruega a Jesús por nosotros Rosa mística Rosa mística ruega a Jesús por nosotros Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti te llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y orando en este valle de lágrimas, ea pues Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto de tu bendito vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a hacer la oración final, mis queridos hermanos, oración final, oh Jesús crucificado postrado a tus pies, te ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella que te acompañó con tierno amor y compasión en tu viacrucis, concédenos la gracia, oh buen maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad de tal manera que el día seamos dignos de alabarte y de glorificarte por toda la eternidad, amén. Amén. Vamos a hacer esta oración cada que terminemos el rosario, por favor, ayúdanos a trabajar por nosotros mismos, la que usted dijo, no, era la, perdón hermano, si dice la oración mal, le voy a hacer de vuelta, perdón, disculpe. Oración final, oración final, oh María, Madre del amor y Madre de los dolores y de la misericordia, te suplicamos, reúne tus ruegos con los nuestros para que Jesús, a quien nos dirigimos en el nombre de tus lágrimas y sangre materna, escuche nuestras súplicas, concédenos la gracia que te pedimos, la corona de la divina eterna, amén. Tus lágrimas y sangre, amado Rosa, destruyó el reino del infierno, todos, por tu divina mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda el mundo de los horrores amenazantes, amén. Les pido disculpas hermanos porque me hice la oración inicial, a ver mi hermanito les voy a compartir. Y vamos a hacer esta oración, bueno, nosotros se las vamos a compartir cada que terminemos la novena. Por favor, ayúdenos a trabajar por nosotros mismos, permitiendo que tu amor brille donde sea que nosotros trabajemos y que brille especialmente en nuestros sacerdotes y religiosas y laicos, amén. Tres veces vamos a repetir, María Rosa Mística, ruega a Jesús por nosotros y por el mundo entero. María Rosa Mística, ruega a Jesús por nosotros y por el mundo entero. María Rosa Mística, ruega a Jesús por nosotros y por el mundo entero. María Rosa Mística, ruega a Jesús por nosotros y por el mundo entero. Amén. Bueno, mis hermanitos, este, ay disculpen la, la interrupción. Eh, nosotros vamos a actualizar esto. Les quiero compartir que mañana vamos a empezar directos con el rosario, ya que solamente nos dan cuarenta minutos, entonces, eh, para no perder mucho tiempo, pues uno quisiera que fuera de otra manera, pero ahorita estaba pensando en, en eso para no, para que no haya interrump, y, y, interrupción. Mañana nos, los esperamos una vez más a las, a las diez tiempo de aquí de la Florida y, y arrancamos con el rosario y, bueno, a seguir pidiéndole a la Virgen por cada una de nuestras necesidades. Antes de que terminen, hermanos, yo les voy a compartir algo que a mí se me había pasado para que tengamos fe que la Virgen está con nosotros. Miren, a mí se me había olvidado lo de, los, las nueve peticiones. Y cuando estaba aquí me acordé que las teníamos que hacer para que nos demos cuenta que yo iba a hacer solo el rosario y ahí iba a quedar, pero de repente vino a mi mente que tenía que hacer la, la de las peticiones para que nos demos cuenta, hermanos, que, que la Santísima Virgen está con nosotros, así que pidámosle con fe, gracias a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo y desvelarse con nosotros, ¿verdad? y, pero bueno, sabemos que el fin de esta novena tendremos el premio que hemos pedido, así que, pues, exhortamos a que sigan y sigan invitando a, a, a sus conocidos y no se preocupen que si uno o dos cuantos se conectan con, para nosotros alegres de la vida, hacemos el Santísimo Rosario. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan una feliz noche. ¿Quieres decir algo? No, pues igualmente quiero agradecer por, por haberle dicho sí a nuestra señora, a nuestro señor, ya que, bueno, nosotros, el hermano y yo lo hacemos con, con amor y un gozo, porque hemos visto las maravillas que nos han dejado ver. Yo sé que mañana, bueno, a partir de hoy, muchos, pues, el viernes les gusta salir a cenar, mañana es sábado y el domingo, pero, pues, yo los invito a que trabajemos para la viña del señor. Esto es un poquito de lo que nosotros le podemos dar a cambio de todo lo que el señor nos ha dado, grandes bendiciones, y yo sé que, pues, mañana la mejor, este, no es obligación, pero les invitamos a que, a que vengan con fe otra vez aquí a las diez de la noche para seguir llevando a cabo esta obra que el señor ha puesto a nosotros. Les agradezco infinitamente y una vez más, si gustan compartir, con mucho gusto, que Dios les bendiga y van a ver cómo, o si alguien de los que están aquí pueden prender sus micrófonos y gustan compartir algo, algo que sintieron en esta noche, están los micrófonos abiertos. Amén, amén. 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 Amén.